También la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se ejecutó orden de aprehensión contra José Luis por el delito de administración fraudulenta. Fue detenido en Celaya, Guanajuato. Este hombre laboró en una empresa en CIVAC, allá en Jutepec, donde tenía a su cargo la contratación de servicios. Por medio de una auditoría se conoció que habría alterado facturas en los años 2013 y 2014. Fíjese que generó una pérdida de nueve millones, casi diez millones de pesos, nueve punto ocho millones a la empresa para la que laboraba. El hombre después de esto pues había renunciado a su trabajo, se fue, no sabían dónde estaba, se refugió en Guanajuato. Hasta ya lo localizó la Fiscalía de Morelos, quien ya lo detuvo, fue trasladado ya a Morelos y está justamente en prisión como medida cautelar hasta que se resuelva su situación jurídica.